Básicamente somos un paquete de galletas Oreo, aquí juntados. ¿Cuál Oreo, amigo? Ay, no, nos van a refunar. A ver, mira, en cámara, si nos comparamos, o sea... Chuta, déjate huevada, pues. No, pues acá también, pues. Todos somos mestizos aquí, amigo. ¿Qué te sucede? Bueno, no sé. Acá mi pana tiene un nombre que yo no puedo pronunciar. ¿Cómo es tu nombre? Mi verdadero nombre, Hindenburg. Me llamo Hindenburg. Pero dígame, Francisco. Tommy Hilfiger, ¿cómo te va? Te invito a un pan si lo mencionas bien. ¿Puedes repetirlo, por favor? Hindenburg. Hindenburg. ¿Hinder? No, Hinder. Es Hinder la abreviación. Mi pana Gil. A veces. Pero bueno, es un gusto tenerte aquí, Patricia Carolina. Un verdadero placer verte luego de tantos años. No muchos, porque te vi para un corto, que pueden ir a verlo en mi canal de YouTube. Ya, suelta el spam. Excelente producción, excelente. 10 de 10. Pero bueno, siéntete cómoda, ponte plasia y disfruta, porque siempre es un momento para un ceviche. Estoy con mucho ánimo, la verdad. ¿El Hopecore cambió tu vida? Eso es bueno. ¿El qué? Hopecore. ¿El qué? Hopecore. ¿No sabes qué es? Es un formato de TikTok. Deberían verlo, les cambia la vida. No sé, yo veo... Pero explícalo, no te dejas medio. Son videos como motivacionales, así de cosas bonitas. No puedes decir... Como el amanecer. Perdón, es que mi TikTok está lleno de cosas depresivas. Ahí me salen cosas graciosas o el típica foto de los amigos que sale... Mi TikTok, mis traumas. Necesito pito. Necesito pito. Creo que no deberíamos decir muchas cosas así, porque ya con la ropa... Sí, o sea, estamos a nada de que nos shippeen. O sea, yo encantado, la verdad, pero... No tengas miedo, tenemos la razón. Bueno, y Andros, feliz de mí, ¿verdad? Gracias por tanto amor, de verdad. Yo siempre. Qué lindo, estamos llenos de amor. Es un dos pa... O sea, convocamos el dos pa dos y se puso extraño, ¿eh? Haciéndole el plan. No, pero bueno, puede ser en vez de un dos pa dos, un momento de compas. Reforzar la amistad. Reforzando la amistad, sí. Es hora de desenvainar el tema del día de hoy. Y es que, pues, este grupo de gente no está aquí por mera casualidad. Los azares del destino no están aquí. Hemos sido convocados porque somos las personas indicadas para hablar del tema de hoy. Y es que hoy vamos a hablar de problemas que tiene el ser guapo o guapa. No confundir con guaco. No, 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 no. Por favor, no me funden. Aparte de todo, va acumulando las cosas. Yo creo que ese va a ser el podcast más fundable de todos los que han tenido. Hemos tenido peores. Ah, ok. O sea, bueno, recién empezó este, ¿eh? Sí, recién empezó. Pero me sentiría orgulloso si alguien me hace un hilo en Twitter, la verdad. Que saquen todo, inclusive. Alguien mañana en Twitter. Este es huevita, ese bicho de lengua. El que se cree gracioso. El que se cree guapo. Bueno, ¿qué te diré? Gracias. Gracias.